Quiero saber que me digas que es esto Que es eso, pues lo encontre en tu mochila Estamos a solucionar todo esto porque yo le voy a dar una patrulla Le voy a dar una patrulla Buenas tardes señorita De este, de, si me podría dar una patrulla Si entonces eso si de verdad Y no es mio, que va, quien va a pagar yo Se va a investigar hijo Presidente Alberto, por favor Presidente Alberto Hola que tal mi gente, sean bienvenidos A un nuevo video Amigos de tal En esta ocasión no me encuentro sola Estoy con unos invitados Que ustedes ya conocen, ahorita se los voy a presentar Porque me van a ayudar a hacerle Una bromita, algo pesadita A mi hijo, a Chuyito Ponce Hey que rollo pues Pues aquí estamos en el canal de Chuyito Ponce En esta ocasión la mamá de Chuyito nos habló Para hacerle una broma al compa Chuyito El de hoy va a ser la víctima Nos toca aplicársela en complicidad con su mamá Ya que ella fue la mente maestra Amigos nos contactó para hacerle creer que Pues encontró algo en su mochila Más bien ella les va a dar un poquito de contexto De que trata esta broma, explíqueles Así es mi gente En esta ocasión Pues como ven Tengo estos invitados Porque la verdad Si se me dificulta todavía grabar sola Y pues los mis cómplices En esta ocasión ya ven que Chuyito me ha hecho varias bromas Ya la debe Como le dije Ya la debe Que se prepararan porque venía la mía Entonces le voy a hacer creer Hacer creer De que encuentro su mochila Él me dijo que le lavara la mochila Entonces voy a aprovechar Para ponerle eso Y ahorita le anda un mandado Y ahorita que venga Pues le voy a reclamar Así es amigos Lo que les quieran chiquito Ay No es cierto para la neta No pues va a estar bueno Va a estar bueno Ahorita le voy a hacerle una a él Sí, sí, sí Amigos Pues Chuyito ahorita no se encuentra Como ya dijo su mamá Él ahorita anda pagando unas cosas de la escuela Y aprovechando que no estaba él Aquí en su casa Pues la mamá de él nos habló Y nos dijo ¿Saben qué? No sé si Ocupo que se calen para hacer esta broma Para hacer esta broma Si andan a disponer Les vénganse de una vez Antes de que llegue Entonces pues Los planes son Ahorita pues la mamá de Chuyito Compró bicarbonato Bicarbonato de sodio Obviamente en polvito Y ustedes ya saben pues A qué se parece eso No nos hagamos tontos Ni ustedes ni nosotros Así que Sí, sí, sí O sea Y ya saben en qué consiste Pues la broma Sí, eso sí es El punto es implantarle O decirle Que la mamá de Chuyito Pues encontró eso En su mochila Y pues hacerle creer Que eso Pues es de él Y pues asustarlo Más que nada El chiste es asustarlo Preocuparlo Sí, sí, sí Así es Y meterlo en una bronca Pues Así es Que no se despeguen Para que vean Lo que Cómo le va a ir Vamos a ver cuál es la reacción De mi compa Chuyito Ahorita Que Yo quiero pensar Que va a negar todo ¿No? Desde luego Claro Pero Pero en esa acción Vamos a ver Porque ella le tiene preparada Un cierre épico Ahí ¿No? Un cierre épico Entonces vamos a ver Pues Vamos para adelante Ahorita con ella Bueno Ahorita lo que vamos A proceder a hacer Es marcarle Para ver en qué parte está O dónde viene Porque no sé Qué tanto le falte Para llegar Y nosotros prepararnos Para recibirlo Y pues usted y yo Para escogerlo Así que vamos a marcarle Amigos pues Aquí tenemos el bicarbonato De sodio Que vamos a usar Para este video La vamos a guardar En una bolsita De estas de Ziploc O de helado pues Y hacerle creer Al Chuyito Que pues Mientras la mamá De Chuyito Lavaba su mochila Pues encontró Ese Percance Y pues a ver Cómo reacciona Ante esta acusación Pues porque Lo estamos acusando De algo fuerte ¿No? Cabe recalcar No es mucho No es mucho A ver Como que tanto Así Sí, así Así son Así son Como sabe Para usted Oja viejo Bueno pues si mira Yo que anduve debajo No, no es cierto Épale No, no, no Me refiero a que Uno que trabajó En gobierno también Viejo Uno también sabe En gobierno Sí Bueno capaz que hay muchas cosas Que la gente todavía no sabe De uno Es cierto eso ¿Así? Sí Sí, yo digo que así Unas dos bolsitas de esas Están súper bien Sí, entonces aquí El punto está De que le voy a hacer así La voy a hacer Así Y le va a hacer ¿Y se le corta con la tijera O así se deja larga? No, se le corta De hecho Ah pues la otra queda exactamente igual Ajá Y pues recibir a Chuyito ahorita Ahorita amigos Lo que vamos a hacer Es marcarle a Chuyito Para ver pues cuánto tiempo Le falta para llegar Porque pues Esto lo vamos a Dejar ahí tal cual En la mesa Y su mamá ahorita Que llegue Lo va a recibir Con la gran noticia De decirle ¿Sabes qué? Encontré esto En tu mochila Y lo va a reprender Lo va a confrontar Y aquí estamos preparando pues Tocará más real este Que este Sí, ¿verdad? Sí, porque esta está muy bombuda Para acá Así que si lo quiere Desacer y volverlo a hacer Así es Bueno En lo que preparan todo amigos Voy a hacer un pequeño corte Y ahorita que terminamos De preparar todo Le vamos a marcar al compa Chuyito Para ver Qué está haciendo Amigos pues Aquí tenemos ya las dos bolsitas Listas Hechas Una por Don Juan Tolosa Y otra por La mamá de Chuyito Así que aquí están Estas dos Usted las va a tener ¿Verdad? Con usted Como si usted las hubiera encontrado Así es Yo las encontré en la mochila Así es Esta que venga Pues de este Ya le voy a decir Que me explique Qué es esto Y por qué lo traía Y por qué lo traía En la mochila Así es Y pues nosotros Para escondernos En el cuarto Vamos a esperar Y lo más importante Puedes marcarle a Chuyito Para ver qué está haciendo En cuánto tiempo llega Y dejar cámara escondida Amigos Para que no sospeche Nada Así que vamos a proceder A marcarle Vamos a marcarle Y ver qué está haciendo ¿Qué fue? ¿Qué dice que fue a hacer? ¿Pagarlo de la escuela? Sí Irnos Al banco Unas cosas de la escuela Unos Ya sé La verdad amigos Me encuentro algo nervioso Porque pues Sé cómo voy a reaccionar A Chuyito La verdad No va a saber Ni cómo reaccionar Se va a sentir Súper Atacado Pero Pues la verdad Ya le toca Subir poquito Así que Oye ¿Dónde estás? Allí Ya vengo por la costera Ah ¿Ya vas a llegar entonces? Sí Ya nos vamos a ir ya Ah ok Andra No pues aquí te espero Para platicar una cosa contigo Sí Tengo comida Eh Pues ahorita voy a preparar algo rápido Ah bueno Ah bueno Para que ya llegue ahorita Ándale pues Ok ¿Cuál cosa? Un gato ya vino por la costera Así que hay que dejar rápido el celular escondido Y guardarlo Amigos voy a aprovechar Antes de que haya Chuyito Porque ya viene aquí en la costera Porque nosotros vivimos aquí cerquita de la costera Entonces Vamos a esconder el celular Eh Mi papá y yo nos vamos a esconder Y pues Quédense viendo Porque viene la parte más épica de este video Que es donde la mamá de Chuyito Lo confronta con esta situación Así que Vámonos No se despegue Amigos pues Creo que aquí va a quedar la cámara escondida Está perfecta No se alcanza a distinguir nada No creo que voltee para acá Mi papá y yo nos vamos a esconder en el cuarto de la mamá de Chuyito Porque no creo que entre ahí Llegando Así que Pues Quédense viendo cómo sale esta broma Nos vamos a esperar a que llegue Y pues no queda nada más que esperar Pues a ver su reacción Así que No se despeguen amigos Vámonos Vámonos Un beso Vale Vámonos 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 ¡Suscríbete! 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 que no hay miedo, ahorita que va a pasar va a venir una patria, si eso es de verdad ahorita que va a pasar ellos van a ver si es de verdad o no Jesús Alberto, por favor Jesús Alberto a la bestia se fue el Chuyito el Chuyito Chuyito que rollo güey que rollo viejo se la creyó toda que prisa llevas que prisa llevas, que onda viejo a donde iba a donde iba Chuyito donde va loco como hacer eso veanme, me estoy temblando ay no que rollo como que no te estoy grabando viejo como que porque estoy grabando aléjate a ver tranquilo tranquilo de ahí viene la patrulla oye es que se siente güey tú le has hecho muchas a tu mamá no, pero no es la misma cuando yo le he hablado en la patrulla no, no, no ya se ha hecho hasta llorar si es cierto güey la neta tienes razón esta es una de tantas de tantas de tantas o sea que viene el mar viejo vengate viejito pues que ya te tocaban para quien hace el video ¿eh? para quien hace el video como que para quien hace el video para doña Vianney si doña Vianney no tiene canal ¿a dónde lo va a subir? a los suscriptores de Chuyito ponte para que sepan que se vengó que ella también puede hacer bromas así es Vicente ¿eh? adelante la neta ay ni modo viejo pero está bien así vámonos y ustedes también por andar de cómplices eh que onda fue yo les dije que me ayudaran porque ya ves que yo no me animo muy no sé grabarme yo sola ni nada entonces por eso les dije que me hicieran el favor además la culpable soy yo arriero somos en el camino un amo viejo ni modo arriero somos en el camino vamos a ver como nos toca entonces viene más ay viene más para que sepa viene más para allá también así nos vamos a ir a ver quién se rinde ¿quién aguanta más? ¿cómo la ves señora? ¿qué le va a decir? ¿eh? hay que ver qué va a quedar ah si te pasaste ¿verdad güey? pues si eso ni es mío loco nunca traigo cosas yo así en la peli es de carbonato güey tranqui morri sentía algo porque lo miraba pues que estaba y eso y de hecho ahorita salí temblando porque lo miré que iba corriendo y eso sí ya no sí se siente feo la verdad pero pues si él lo siente apiada de mí yo tampoco me voy a apiadar de ti mi hijo mi cabrón ¿viste? ¿pa' qué usted le anda aplicando bromas a su mamá así de que la hace hasta llorar? ella perdía pues nomás te dolió la panza aguante no pues sí aguante nomás una proveita de tu propio chocolate nomás ¿qué más quiere agregar señora? pues ya hasta aquí va a quedar este videíto espero les guste y se vea su agrado no se olviden darle like darle like comentar y compartir así que algo que quieres agregar chudito espero en el próximo video plato poco a poco me voy soltando ya los juanes ya me han dado ya me han estado dando unas clasecitas así que pues sin nada más que decir nos vemos en un próximo video ánimo chungle 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 chungle